Bueno, voy a explicar cómo podemos tocar fácil la canción La Última Prosa de Lisandro Aristimuño. Lo vamos a hacer de una forma fácil para que todos lo puedan tocar. Los acordes originales, en la versión original, tienen unos acordes bastante difíciles por lo menos para mí. Nos obliga a hacer un recorrido bastante importante por todo el mástil del ukelele, así que me parece que no nos conviene. Así que yo encontré una forma de usar el capo traste, que después lo vamos a usar, para que nos quede un poco más cómodo. No tengamos que hacer tantos movimientos con la mano. Y bueno, va a ser mucho más fácil. Entonces, el método que vamos a hacer es usar acordes simples, acordes al aire, acordes que todos conocemos, no tienen mayor complejidad. Se usan mucho, además estos acordes son los más usados. Y bueno, en principio, la estrofa de la canción se divide en dos partes. Y después viene el estribillo. La estrofa de la canción lleva cuatro acordes. Cinco si queremos ponerle una variación. Una variación que, bueno, si podemos lo ponemos, si no repetimos lo mismo. Bueno, sería, para la estrofa inicial sería el acorde de do, re mayor, mi menor, si menor. A ver, para que se entienda bien, vamos a hacerlo. A ver, para que se entienda bien, vamos a hacerlo. Ahí tenemos la estrofa. Y ahora viene el estribillo que llevan tres acordes más. Lo seguimos haciendo acá, con acordes al aire, simples. Y serían, sol mayor, re mayor, do. Si, otra vez, sol mayor, re mayor, do. Vamos a ver un principio para que se entienda bien. Sería entonces, desde el principio. Otra vez. Si, y después vienen los, el estribillo, los acordes del estribillo. Bueno, ahí tenemos ya prácticamente la canción hecha. Entonces, una vez que ya lo tenemos practicado, que ya lo tenemos ahí, bien seguros, lo que vamos a hacer es, con un capo traste, lo ponemos en el cuarto traste de nuestro buquerele. Ahí. Para trasladar todo. Bueno, lo mismo que hicimos acá, con los acordes al aire, lo hacemos acá. Ahora que tenemos el capo traste, hacemos de cuenta que nuestro mástil empieza acá. Esta parte ya no nos va a servir. Entonces, hacemos de cuenta que este tercer casillero es el do, que después sigue el re, el mi menor, el si menor. En realidad no son los acordes esos. Acá, una vez que ya tenemos el capo traste acá, ya nos queda en otra tonalidad, en la tonalidad que la canta Lisandro. En una tonalidad original. Pero lo que hacemos es, bueno, es imitar lo que hicimos acá. Así que, hagamos de cuenta que estamos tocando los mismos acordes que acá. Después, los acordes originales, yo se los dejo en la descripción del video. Con acá la altura, así ya se pueden guiar. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos acá, acá. Y el estribillo. Y bueno, ahí ya tendríamos la canción. Lo que nos quedaría es, bueno, un pequeño final que pude hacer yo. Que, bueno, algo bastante más parecido a lo que hay original. No se puede hacer lo mismo que la guitarra, porque no se puede. Entonces, para terminar, yo encontré. Otra vez, despacito. Y termina en mi menor. ¿Sí? Bueno. Eso es todo. Me parece que no me olvido de nada. Y cualquier cosa, me preguntan. Nos vemos. Débora. No se ve.